Después de desarrollar esta operación denominada La 30, en uno de los sitios priorizados como transformación de entornos, el Parque Centenario le podemos decir a todos los bumangueses hoy que a partir de este momento será un territorio seguro. Un territorio seguro porque hemos iniciado el día de hoy una serie de actividades desde la Administración Municipal en las cuales estamos enfocados en control de establecimientos comerciales, acompañamiento a la legalización y formalización de todos los establecimientos comerciales que están en el entorno del Parque Centenario, control al espacio público y lavado y permanente mantenimiento de las zonas verdes que están en este sector. Es muy importante recordar que nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas se comprometió con los ciudadanos a hacer una transformación de entornos y una intervención sistemática y estratégica en 19 puntos de la ciudad y para este año priorizamos cuatro, como decía el General García, esta es la segunda intervención. Esto hará que lo iniciamos hace cuatro semanas y hemos venido semana a semana haciendo intervención desde la Administración Municipal con la Policía Nacional para intervenir la familia, prevenir los casos de violencia intrafamiliar con el programa de comisaría al barrio, actividades lúdicas y deportivas, un trabajo de conformación de un comité cívico de seguridad y convivencia junto a los programas de participación ciudadana de la Policía Metropolitana y lo mismo vamos a hacer en el entorno del Parque Centenario, programas culturales, programas deportivos, programas que nos permitan recuperar la confianza de los ciudadanos y que ellos sepan que la autoridad está allí para acompañarlos.